En caer en tentación Hoy te ves como bastante luminosa Se lo debo a Daniel No sabes la sesión de rejuvenecimiento que me dio Dos minutos después de acostarte conmigo, te acostaste con ella Tu abuela me dejó en la calle Va a tener que venir a pedirme dinero Nos dejaste desprotegidos Este viernes, 9.30 de la noche